¡BONFIRE! Muy bien, una vez sabido eso, nos montaremos en el vehículo que queremos vender, en este caso es el ADER Lo que tendremos que hacer será darle al triángulo para salir del vehículo y antes de que se salga darle a acelerar Es un proceso muy rápido, ¿vale? Triángulo y acelerar muy muy rápido para que pase este bug Nos aparecerá el personaje así, bajado del coche y en la cinemática, en la zona de la cinemática que sale para salir del garaje, ¿vale? Si ha salido eso, es que está todo bien Una vez hecho eso, lo que haremos será venirnos al móvil y compraremos una Karin Rebel, que es el vehículo más barato que existe, ¿vale? Entonces compraremos la Karin Rebel, da igual el color, compraremos el amarillo y le daremos a comprar Vale, si tenemos la plaza de garaje llena, no pasa nada, lo cambiamos por algún vehículo de nuestro garaje que no sea el ADER Y pues empezamos con el proceso, ¿vale? Tendremos que comprar la Karin Rebel cuando hayamos salido, o sea, cuando estemos en este paso, ¿vale? Si lo hacemos antes de hacer este paso, no nos va a salir bien e incluso podemos llegar a perder el Bugatti Así que hacerlo todo tal cual yo lo hago, ¿vale? Una vez hecho esto, nos iremos al garaje, a los Santos Custom, ¿vale? Y pondremos el coche casi metido, ¿vale? Con las dos ruedas de adelante metidas aquí Para que justo cuando llamemos al mecánico, podamos acelerar Muy bien, le daremos a llamar al mecánico Llamaremos a la Karin Rebel, evidentemente Y conforme le demos a aceptar la Karin Rebel, aceleraremos Es muy importante este paso Y ahora vais a ver el por qué, ¿vale? Le damos a aceptar y aceleramos En este caso me he anticipado, he acelerado antes de pedir la Karin Rebel Por lo cual lo he hecho mal ¿Qué pasa si lo hacemos mal? No pasa absolutamente nada Simplemente que no vamos a vender el Bugatti, o sea, el ADER por 700.000 Sino que lo vamos a vender por 140.000 Por mucho menos, ¿vale? Aquí estáis viendo 141.000 dólares Entonces El paso que os he dicho es Si lo hacemos bien, lo vamos a vender Y ahora lo vais a ver por 730.000, creo O 740.000, no sé exactamente Así que bueno, como hemos llamado a nuestra Karin Pues la tendremos aquí después de haber vendido el Bugatti Y nos volveremos a nuestro garaje Es muy, 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 muy Cuando digo muy, es muy importante No entrar con la Karin Rebel al garaje Si no perderemos el Bugatti, ¿vale? Es muy, muy importante Acordaros de eso De que cuando lleguéis aquí, pues, id andando, ¿vale? Una vez hecho eso Pues volveremos a hacer el mismo truco, ¿vale? Volveremos a montarnos en nuestro Bugatti Que como veis, pues, lo hemos vendido Pero a su vez, pues, está duplicado Aquí en este caso vais a comprobar Que igual que a vosotros os va a pasar No me sale ni a la primera ni a la segunda Sino que me sale a la tercera Entonces, bueno, lo que haremos será Pues esperar a que el coche arranque Y después intentarlo, ¿vale? Esperamos a que arranque Y ahora sí En esta vez, sí que me va a salir Le damos al triángulo Y a acelerar Y hace como el gesto de que va a abrir la puerta No se llega a ver Y salimos, ¿vale? Muy bien Si se ve la cinemática Es que está mal hecho Os lo recuerdo, ¿vale? Tiene que salir así, tal cual Muy bien Entonces volvemos a lo mismo Compramos la Karin Rebel Volvemos a los Santos Custom Y en este caso Tendremos que esperar al mecánico, ¿vale? Que como lo hemos hecho muy, muy rápido Pues tendremos que esperar A los dos minutitos Un minuto y pico Que tarda el mecánico, ¿vale? Entonces, bueno Vamos a pasar esta parte Y supuestamente Pues bueno Cada cinco minutos Pues podremos venderlo Que es lo que dura el mecánico En poder traernos otro vehículo, ¿vale? Muy bien En este caso, ¿veis? Ha pasado un minuto cuarenta y seis ya Ya lo he pasado para adelante Y hacemos eso Aceptamos Y aceleramos Muy bien Esta vez no me he metido Hasta dentro de los Santos Custom Sino que directamente Ya me ha metido dentro De lo que es el mecánico, ¿vale? Muy bien Pues una vez hecho eso Aquí lo tenéis, ¿vale? La venta Por setecientos treinta y nueve mil dólares Es una auténtica burrada Así que, bueno Cuantas más veces lo hagáis bien Pues más ganaréis, ¿vale? Si lo hacéis mal Pues bueno No ganaréis tanto Pero seguiréis ganando dinero Igualmente, ¿vale? Así que, bueno Si te ha gustado el truco Como siempre Me gustaría que lo comentaras A ver qué tal te ha parecido No olvides dejar tu like Y tu comentario Ya que me ayuda mucho con el canal Y no olvides suscribirte Si aún no te has suscrito También me puedes seguir En Twitter y en Facebook Y aquí dejaré El final del vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!